estamos en el centro penitenciario de la cebuche en su salón de actos hasta donde ha llegado el programa de la junta mentor 10 que busca llevar los valores del deporte a la sociedad a través de grandes campeones y campeonas este es el caso de adrián miramón campeón de españa de europa y del mundo de remo de mar quien ha explicado a reclusos y reclusas cómo se inició este deporte cómo fue su trayectoria y cómo ha superado distintas dificultades y les voy a contar un poquito mi experiencia en el deporte desde que empecé hasta hasta ahora y vamos más que nada intentar transmitirle mis valores que me han aportado el deporte y intentar pasar una buena mañana junto a ellos bueno pues vamos a intentar enseñarle un poquito remar obviamente aquí pues lo tenemos complicado para poder salir al mar o al río remar lo vamos a hacer en los en los ergómetros que tenemos en la máquina que se utiliza en tierra como pueden comprobar el programa mentor 10 que se iniciará en colegios e institutos sigue llegando con su mensaje a otras esferas de la sociedad yo creo que tenemos que fomentar los hábitos saludables y el deporte como una posibilidad de descubrir una nueva vida y un nuevo rumbo y creo que los centros penitenciarios en este caso el de la cebuche pues es ideal para que los internos pues puedan conocer también de primera mano lo que se hace en el deporte es una actividad pues lúdica deportiva pero también es muy importante no solamente eso sino que los valores que se transmiten sin duda alguna de esta experiencia se van a transmitir valores muy importantes desde el punto de vista del desarrollo de la persona una mañana diferente en el centro penitenciario de la cebuche que tras una charla y una clase práctica ha culminado con una competición de remo por equipos raelí pues es completamente que el controlar la España poco y no solamente días antes de la comunidad interna cerrar en esta experiencia del mercado